Ella piensa solo en mí y yo en ella Le pido a Dios que ella sea mi doncella Ella piensa solo en mí y yo en ella Le pido a Dios que ella sea mi doncella La conocí en la red, le pregunté cómo estás Ella me dijo muy bien, le dije que yo también Ella me invitó a la iglesia y yo le invité a cenar Ella me dijo que sí cuando salgamos de allá Ella danza, ella baila, en iglesia que la noche entera Una princesa que para Dios se espera, no hay otra que se ponen la boca de con ella Ella solo adora a Cristo y yo solo fijo en ella Viendo como ella lo hace, adorando a Jehová, cantando a Jehová Ella solo adora a Cristo y yo solo fijo en ella Viendo como ella lo hace, adorando a Jehová, cantando a Jehová Ella piensa solo en mí y yo en ella Le pido a Dios que ella sea mi doncella Ella piensa solo en mí y yo en ella Le pido a Dios que ella sea mi doncella Ella piensa solo en mí y yo en ella Le pido a Dios que ella sea mi doncella Ella piensa solo en mí y yo en ella Le pido a Dios que ella sea mi doncella Ella viene hermosa y una chica muy valiosa, mírala cuando ella está La presento a mi familia, a todos mis amigos para que yo vea que ella está Con ella me voy yo pa' la iglesia, con ella camino en el parque Y si me mira mucho, en verdad me pone a temblar Ella dice que me ama, soy su media naranja Lo más importante tiene a Cristo, con ella me quiero casar Ella piensa solo en mí y yo en ella Le pido a Dios que ella sea mi doncella Ella piensa solo en mí y yo en ella Le pido a Dios que ella sea mi doncella Ella solo adora a Cristo y yo solo fijo en ella Viendo como ella lo hace Adorando a Jehová, cantando a Jehová Ella solo adora a Cristo y yo solo fijo en ella Viendo como ella lo hace Adorando a Jehová, cantando a Jehová